Aquí, Blazat, hablando Nada más para recordarles de que Se tienen que suscribir a Chimichangas Y si no, iré Debajo de la cama y les jalaré las patas Uajajajaja Muchas gracias Blazat Por esta introducción Tan bonita y que les bajará las patas Si no suscriben, eso sí es cierto, así que Yo que ustedes me voy a suscribir, así que pues Bueno, igualmente, bueno, como lo dije en el video anterior Por si aún no lo has visto en mi video anterior Si este es como un especie de prototipo Yo luego haré un video haciendo la máscara más chingoncísima Así que pues ¡Buenas! Futuros subordinados Y sean todos bienvenidos a otro nuevo video De Villanos Sí, así es, lo adivinaron, son unos genios Inteligente, ¿no? Y pues en esta ocasión, pues como siempre, vamos a estar Analizando y teorizando siempre El Instagram de penumbra de cada foto que sube y así Así que pues bueno, si son nuevos, sí Hacemos esto cada vez que penumbra suben una nueva foto Y pues bueno, eso no es la excepción Porque sí, de hecho, bueno Recapitulando lo que pasó anterior vez Es de que Curry, la rata de esta penumbra La que salvó de un laboratorio Que le estaban haciendo experimentos y así Pues bueno, ha escapado por culpa de ya saben quién De Soundblast Ya que le hacía mucho bullying y así Y pues bueno Ya subió ya otra publicación Se me hizo algo muy raro que haya subido Una publicación así de rápido Pero pues bueno, mejor para mí Más videos Eso se le llama estrategia Pero bueno, ya sin ya perder tiempo Vamos para allá Ok, ok, entonces Ya estamos aquí en la primera foto Y aquí podemos estar viendo Pues sí, porque de hecho son dos fotos Eso es de hecho la primera vez que este penumbra Sube dos fotos en una misma publicación Por decirlo así Eso está realmente chido Y pues bueno, aquí entonces podemos estar viendo Algo muy triste Ya que pues sí, aquí podemos ver a la penumbra De hecho hay algo curioso aquí Que están con los cubrebocas Allí tanto como sombras que como penumbra Su cubrebocas de hecho está muy raro Está muy interesante No sé Muy tecnológico Pero sí, aquí vemos de que sí está súper mega preocupada Y aquí podemos ver un cartel de Curi Pero sí, aquí podemos ver que lo están Ya están ya poniendo carteles de que se buscan Aquí de hecho podemos ver a sombras Que pues sí está como una especie como mujer Está vestido así como que de malandro Y aparte pone cara de malandro Con esa cachucha de malandro Vestimenta de malandro No, se ve que va a asaltar a alguien Y pues bueno, aquí le está ayudando Esta A esta Penélope Y aquí se ve que pues sí tiene muchísimo más Otros pegados En la estación de autobús Bueno, para parada de autobús Aquí está el sobrito Aquí está el sobrito ¡Oh! Bien hecho Esa imagen casi no tiene mucho que teorizar Más de lo que he teorizado anteriormente Por si aún no has visto mi video Aquí te dejé una lista de reproducción De todos los videos de villanos Están súper chingosísimos Se los recomiendo Y pues bueno, aquí en el cartelito De hecho, como les digo Vamos a ver entonces ya la segunda imagen Aquí podemos ver la hojita Donde se está buscando a este Curry Que aquí nos puede decir en el título Se busca rata O rata perdida, ¿verdad? Aquí en la descripción nos puede decir Que es friendly Como amistoso Amistoso Piel blanca Este Tiene una herida En la oreja izquierda De hecho esto yo no lo había notado Ustedes lo habían notado Yo no sabía que tenía una herida Como un mordisco En la oreja izquierda Está súper loco Y pues bueno Si lo ve o algo así Pues se tiene que llamar A la asociación O a la sociedad De De Palazón Así que pues Sí, está bastante triste E interesante Todo esto Por si igualmente quieren saber Cómo reaccioné Y todo eso Pues bien, os digo Vayan al video anterior Y pues bueno Aquí de hecho En su publicación Nos puede decir No quería salir de casa Pero no puedo quedarme sentada Esperando que Curry vuelva No, no Nadie wey Al menos Sombras me está ayudando Ayudando en comillas Porque tienen cara de joder Cómo odio mi vida Estoy incluyendo uno Para que ustedes también Puedan verlo Como el que acabamos de ver ahorita Este Por favor Si alguien la ha visto Comuníquese con la sociedad De Parasol De Atreno No se lo pierdan Y pues sí O sea ya Ya no puedo decir nada Porque ya les dije Ya todas mis teorías De qué es lo que podría pasar Igualmente Sus teorías también Están súper chingasísimas Las he leído Y sí están bastante interesantes Así que pues yo Te recomiendo más Que veas también Mi video anterior Este nada más Lo quería publicar Porque pues no sé Se me hizo interesante Chingasísimo Triste todavía De que Curry se haya ido Y pues aquí Igualmente nos siguen dando Recordando De que siempre tenemos Que usar cubrebocas Darnos referencia A lo de la pandemia Que bueno Entonces al parecer También en ese mundo Está el coronavirus ¿Acaso el coronavirus Será de Black Hat Organization? Dejenme todas sus teorías Aquí abajo en los comentarios Por si aún no has visto Mi último video Pues bueno Ve a verlo Igualmente Pues ojalá Te haya gustado este Si fue así No olvides dejar Tu super duper mega Fuckin Like Comentar, suscribirte Y compartir este video Saben que eso siempre Me ayudará muchísimo Si quieres un saludo No olvides comentar Mi último video Simplemente te metes A mi canal Comentas mi último video Igualmente proporcionas Le das like Lo compartes Y todo eso Así yo sabré Que quieres un saludo En el próximo video Como por ejemplo Los que comentaron Mi video anterior Y esos son A una fan A Stephanie Valderrey Y pues ya La verdad es que Como siempre Muchísimas gracias Por comentar mi video Siempre me ayudan A ser super mega Motivados Y pues ahora sí Así nada más que decir Nos vemos en otro Prixi En otro En otro En otro Nos vemos En el próximo video Malvado Chimichanga Pendejo Nada más les recuerdo Que sigan a Chimichanga En todas sus redes sociales Antengan con Facebook Ya que ha estado Muy activo Todos estos últimos días Así que pues Para que vayan a seguirlo Todas las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Ay lo rompí